Buenas tardes, un avance informativo de hoy mismo. Le recordamos, usted puede participar en la campaña para mejorar las condiciones de la sala neonatal del hospital de Occidente. Todos los detalles en nuestro espacio en Facebook. Jale publicado en la Gaceta el decreto que da luz verde para proceder a la deducción de los días no trabajados y despidos de maestros. También conductores del transporte de la ruta de la colonia La Peña en la capital no trabajaron hoy por temor a que los maten, como ocurrió ayer con dos de sus compañeros. Enhorabuena, comienzan a llegar las donaciones para mejorar las condiciones infrahumanas en que son atendidos los recién nacidos en el hospital de Santa Rosa de Copán. Puede enviar su donativo a las oficinas de Televicentro en Colonia Tara en San Pedro Sula y aquí en el centro de noticias contigo al Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa. Además, médicos especialistas amenazan con abandonar las salas de hospitalización y hasta sus consultas privadas si no se resuelve la crisis en salud. Tenemos todas las noticias en punto de las 7 de la noche, además en las redes sociales. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!